Sensible Muerto, no te deberías mover así compañero porque te la buscas bien fea Muy bien, como pueden ver chicos no se encuentro acerca de eso el canal y estamos jugando una partita en Fortnite Y hace tiempito que no jugaba un poquito de Fortnite así que he dicho ¿Por qué no? Vamos a traer una partida Salieron los retos de la última semana para acabar la Season Como pueden ver aquí tengo todas las semanas ya acabadas y me quedan como 50.000 puntos para sacarme el último lobo que me falta Y esto lo acabo esta semana, ahora y acabo todos los retos Así podemos acabar la semana, nos quedan 6 días para acabar los retos Tengo el Battle Pass a nivel 100 y estoy en el nivel 70 Así que vamos a ver los retos rapiditos por aquí para empezar a hacerlos Esta partita voy a jugar en nuevo modo, también lo voy a explicar Tenemos que construir 250 de material, muy fácil Tenemos que visitar la nave vikinga que son los vikingos, el camello en Paradise y el crash bus que es cerca de Tilted Tenemos que buscar 7 cofres en Tilted o Paradise que no debería ser muy difícil porque son en dos sitios Tenemos que poner torretas, eso no es muy difícil Caer en Lazy Links Son de caer, esos son más delitos Completar los trailers de vehículos, eso tengo que mirar donde son porque no sé donde son Y matar con escopeta, así que vamos a intentar hacer todo lo que podamos durante la partida Vamos a jugar Team Rumble que es un 20 contra 20 Entre el primero que llegue a 100 gana la partida Así que vamos a jugar un poquito Y vemos que tal A ver si todo Tenemos que ver si podemos hacerlo todo, estaba verificando Que tenemos por aquí en el locker Ah, tengo la de la semana 9, no hay problema A ver, a ver A ver, venga, venga, venga Que vamos a jugar una partida Vamos a intentar hacer los retos Lo bueno que este modo es muy, muy, muy Eh, muy bueno para hacer retos Porque primero tiene el Zoring Eh, segundo, mira Puedo tirarme en Tilted Pero los enemigos se van a tirar en Tilted Para buscar los cofres Así que puedo tirarme en Lazy Links Puedo hacer los Time Trial Eh, creo que lo que voy a hacer Es que me voy a tirar en Mucha gente intentando Voy a intentar caer en Aquí, coger cofres Yo creo que es la mejor opción que tengo Por el momento Eh, caer en Caer aquí en En Tilted, perfecto Vamos a caer en Tilted Vamos a caer en un edificio Luteamos todo lo que podamos Esta partida va a durar bastante Así que chicos, me disculpo si La partida dura mucho Voy a intentar editarlo Si acaso veo que está un poco aburrida O lo que sea Pero no creo Porque vamos a ir directito a la acción Voy a ir a Mierda, me caí muy Me caí antes Eso es un problema serio Así que voy a tener que caer En el primer edificio Por lo que veo Mierda Bueno, pues si caemos en este Cogemos arma Hay cofre Así que rompemos aquí rapidito No sé por qué en PC Siempre hay un laguito Un poco de lag Cuando caes por primera vez Es un poco extraño Pero es cierto Pasa Pasa mucho en PC Por lo menos a mi me pasa Y es durante los primeros segundos Mira, ahora mismo voy a 60 FPS Cuadrado Prácticamente Y ya está Se arregló A veces es que hay más cofres Es una pena que esta vez no lo haya Pero bueno Escopeta la voy a coger Simplemente por no dejarla Y vamos a ir a buscar los cofres A ver si me puedo hacer Uno que otro cofre más O por lo menos conseguir Un arma mejor Porque esta arma no es muy buena Que digamos Aquí suelen haber cofres De hecho lo hay Ya lo abrieron Pues si ya lo abrieron Estamos en problemas Voy a romper un poco los edificios Ahí estamos Hay un cofre aquí Me acordé Ok, bazooka No está mal Abrieron otro cofre debajo de mí Es compañero Así que No me preocupa para nada Mi pregunta es ¿Habrán arreglado el...? Ok, aquí arriba hay uno Vamos a abrir otro cofre más Y esto de los cofres es fácil Te lo puedes hacer en dos o tres partidas Sin problema Sin mucha dificultad Yo creo Ponemos esto Y ya tenemos un equipo Bastante regular Sin No es el peor equipo del mundo Podemos soltar esto Podemos venir esto acá Podemos coger la suma chingón Y de hecho Y de hecho A ver, me haría justamente Y iba a coger Perfecto Perfecto Porque así puedo visitar El autobús destruido No ¿Qué reto podemos hacer? Tengo que hacerme un kill con escopeta Así que tenemos que jugar con la escopeta Un ratito Voy a ir a coger el drop Para ver si me toca una chingón de las grandotas esas Que eso me ayudaría bastante Le quité la AK al compañero Sin querer Pero bueno Tampoco es que me preocupe demasiado Vamos a entrar por aquí A ver si hay un cofre aquí Recuerden que ahora mismo estoy buscando No, no hay Y va a caer esto aquí Perfecto Los matamos antes de que pueda coger la bazooka Bazooka de oro Estoy seguro que no se lo esperaba Pero bueno No pasa nada Estamos en Greasy Y vamos Tenemos que matar a alguien con escopeta Ese estaba muy lejos para matar con escopeta Así que Lo otro es conseguir Las machingón Eso va a ser un poco más complicado Vamos a aprovechar que no hay nadie en Greasy O por lo menos parece que no hay nadie en Greasy Mejor para mí Me van a matar próximamente Así que Tenemos que hacernos un kill con escopeta Es lo primero Nada Por el momento Esta AK sobra Pero no la voy a usar para nada Así que me llevo la escopeta Y con cuidado No voy a hacer que me encuentre con alguien más por ahí Hay un error O algo que están haciendo con el Con el paracaído Y cuando abres Como que te caes Un poco extraño la verdad No soy muy fan de la dinamita Para jugar Pero bueno A veces vale la pena Sigo buscando los drops Es mucho más fácil encontrarlos en En Kaidat ¿Cómo se llama? En los supply drops Es mucho más fácil Así que Mirad Ahí está el vikingo Pero obviamente En esta no llego Voy a ponerlo aquí Para irnos Hacia el drop Super munición Si supiera Donde están los vehículos Los time trials Podría hacerlo Porque tengo un vehículo ¿What? Alguien me está disparando ¿Ok? ¿Nos vamos? Vámonos de aquí Hay que ser bastante bueno Para darme En un vehículo Así que Por el momento Estamos bien Este drop Lo van a coger ya ¿Qué hay ahí? Un par launcher No me interesa Sinceramente Ese no me interesa Me gustaría verlo En esta no está en trial Pero En este video Ya creo que Ya no lo vamos A poder hacer Así que Ahí está El kill con escopeta Ya está hecho Somos todos buenos Ya lo maté ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Oye, por si No está mal El yomo con el 300.000 Me gusta mucho Correr por ahí Con esto Lo que no sé Es donde rayos Está el Lost time trial Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar Un poquitín más Ya mismo Cuando cierre la zona Entramos en el En modo Explosivo Kill Hay un drop Aquí que va a caer Muy pronto A ver Es pronto Falta bastante Pero vamos a esperarlo Un poquitín A ver si nos vale la pena Vamos a recargar la escopeta No tenemos mucha munición De escopeta Así que con cuidadito Recargamos el AK Y vamos a esperar el drop Con suerte Va a tener una monte Uh, eso no me gusta Por lo menos aquí Aunque creo que había una No sé lo que había allá arriba Pero Con cuidadito La zona ya está cerrando Así que la gente que esté en Pleasant Próximamente está a punto de morir Los drops están cayendo Perfecto Ya se desaparece el humo Así que Por lo menos Ya si están lejos Ya no lo ven Tienen que mirar el globo Vamos a romperlo rápidamente Mira Eso es lo que quiero Y esto Obviamente Mucho mejor todavía Entonces vamos a coger esto Y vamos a venir aquí Cogiendo el arma Y nos vamos No podemos visitar Los vikingos Ni nada por el estilo Pero podemos pasear Un poquitín A ver si pillamos A alguien De hecho Hasta creo que podemos Visitar a los vikingos En esta Hay un drop ahí Que podemos Hay un drop No, hay un Vamos a intentarlo Ya que estamos aquí Podemos hacerlo Lo primero que me voy a hacer Es que voy a poner Una torreta por aquí Porque es que Si no se me olvida Que ya me ha pasado Muchas veces Y hacemos eso Obviamente Tiene que ser Durante partida Pero bueno Es bastante sencillo Este modo Lo recomiendo Para eso mismo Para subir de nivel Y sobre todo Para hacerte los retos Porque es bastante fácil Hacerte los retos Aquí Así Opa Interesante Me parece un poco raro Que me quieran Coño Abrieron una grieta Pero no es esa Lol Me están disparando Pero fuertemente Voy a visitar El barco vikingo De una vez No vaya a ser Que se buguee Todo esto Hay enemigos Así que quiero llegar Por lo menos Uh, escopeta Esta escopeta Es mucho mejor Que la que tengo Visita el barco vikingo Ya está El barco vikingo Está visitado Como es debido Adiós Pobre señor Pobre señor A ver Algo interesante Que valga la pena Nah Me llevo la dinamita Por si acaso Ya que estamos Mate a dos A dos Cuando yo mate a tres Osea mate a tres Pero Me acuerdo Mate el de El de aquí Y el otro Ah Y el de la shotgun Si, si, si No, no Me estaba extraño Esta arma es muy buena Bueno Ya aproveché Y visité la zona Puedo venir aquí Y poner aquí La torreta Se la podía haber dejado Alguien más Pero Tampoco tengo Intenciones De hacerlo Así Vamos a bajarnos Porque alguien Me está disparando No sé si es bueno O malo Malo Esto lo va a hacer Moverse de ahí Que es lo que quiero Se va a tirar Probablemente ya se tiró ¿Te tiraste compa? ¿Dónde está el que me está Disparando? Bien Había uno Allá arriba Y era un Tipo bastante extraño No sé dónde está Ahora mismo No lo veo Creo que se fue Ahí pusieron Uy Esta torreta Es invencible Muerto No te deberías Mover así Compañero Porque te la buscas Bien fea Perfecto Estamos en una buena posición Voy a poner aquí Un Jump up Para moverme Rápidamente En caso de problemas Con el enemigo Tengo alguien dándome vuelta Tranquilito por ahí De momento El bueno está conmigo Así que no hay problema ¡Epa! Muerto Y muchas gracias Por la munición Muy necesaria ¡Coño! Lo vi Lo vi Me quería mover Pero ¿Con qué me dio? Madre mía Qué falso Loco Bueno, 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 bueno No está mal Retos que nos faltan Más que ofre en tilte Poner una torreta Los time trial La construcción Tenemos que construir Vamos a construir rápidamente Eso sí que no sé Cómo Cómo tengo que hacerlo Eso sí lo tengo que verificar Porque dice construir Y ya está No dice nada de Construir de alguna manera Ni nada Dice construir Ya está Así que no sé Si tengo que poner Así paredes Rápidamente Adiós Coño, qué puntería Tiene ese Bueno, no pasa nada No me contó La construcción Eso es extraño Pero bueno No pasa nada Tampoco Hay muchos enemigos En esta zona Así que Hay que tener Cuidadito Pero como vienen De ese lado Mira esa construcción La puse yo Hay que tener Mucho cuidado Con los enemigos Vamos a buscar uno Este está muy tranquilo Creo que quiere caer aquí 29 Me están disparando De otro lado Así que me tengo que mover Muerto ¿Ves que el paracailla Está como bien lento? Cuando abres el paracailla Por primera vez A ver es súper lento Un poco extraño No sé cómo describirlo bien Es enemigo aquí abajo Cuño Arriba Bueno, 9 kills Vamos a intentar hacer Unos 15 kills Yo creo que con 15 Está más que bien Los retos Ya no te puedo completar Nada más No me está contando La construcción No sé por qué Build structures No sé si es que tengo Que poner un techo O algo así Puede ser Es a build Así que no sé Vamos a colocar Aquí escalera Te acabo de ver Compa Se me trabó El mouse Aquí con la mierda Esta Dejito a comprarme Una nueva almohadilla Para el ratón Porque Esta que tengo Muy pequeña Y se me galió El mouse El control Y me quedé Mirando para arriba No pasa nada Tampoco Este señor Que está aquí Me pregunto Qué estará haciendo No sé si se va a dar cuenta Pero le vamos a dar Una visita rápida Está un poco perdido El señor Dios santo Bendito 140 Ya estamos Uff Me asustaste Compañero No me hagas eso Perfecto 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 Mira Ese es enemigo Me la va a meter Que no me tire con la bazooka Que no me tire con la bazooka No, 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 no Hijo de puta Lo sabía que lo iba a hacer Lo sabía que lo iba a hacer Que me iba a tirar con la bazooka Pasa nada tampoco Lo mismo que yo le hice Ahorita al otro Tengo la bazooka Y tengo munición Que podría simplemente Ponerme a disparar Con la bazooka Y ya está No tengo que pasar mucho trabajo Al primero que vea Le meto un bazookazo Y se muere Y ya está Si lo veo muy quietecito Creo que se la metí Yep Si Está muerto ¿Qué haces, coño? ¡No! ¡Dipara! ¡Uh! Es lo bueno de la bazooka O sea, en este modo La bazooka es tan rotísima ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado Que Ojo, cuidado Que tenemos que terminar Este Tenemos que ganar la partida Por lo menos Para yo sentirme feliz Y como que lo veo un poco Un poco atrás Estamos demasiado pegados Para mi gusto Demasiado ¡Yup! ¡Vámonos! Ahí estamos La escapada Perfecta Compañero Ahí te dejo Peleando con ellos Me maté Y fallé Y fallé ¿Cómo es posible? ¿What? Y perdimos hasta el final No, que asco Yo no voy a ser el último kill Por lo menos No me voy a dejar ser el último kill Venga, 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 venga Que podemos ganar Y matan a dos ahí A los random Bueno, no está mal 11 kills Hicimos bastante Hicimos Adelantamos un poco el reto Así que nada chicos Espero les haya gustado La partida Vamos a ponerlos rapidito A ver, a ver, a ver A ver Rapidito que cargue Que vuelva al centro ¿Cuánto hicimos del reto? Nada Pero adelantamos un poquito Ah, construimos un poco No sé cómo lo cuenta O qué está contando O no Tenemos varios retos que hacer No deben ir a estar muy difíciles Que digamos Así que nada Lo vemos por aquí chicos Espero les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!